bienvenidos sean todos a esta comunidad de técnicos instaladores y empresas de rastreo nosotros vivimos a diario del rastreo satelital gps y hoy yo Brian Palacios ingeniero en tecnologías algunos ya me conocen otros no si con más de 10 años de experiencia en todo el sector del rastreo gps he decidido no sólo yo sino toda mi comunidad toda la organización transmitir ese con ese conocimiento a través de esta comunidad que está diseñada para todos nuestros clientes como ya hemos manifestado en los comunicados que enviamos hemos enviado previamente el propósito nuestro es nutrir es capacitar es conectar con todos ustedes que entienden que hoy en día existe un cambio tecnológico agresivo siempre sale tecnología nueva y en nuestra área más aún entonces estamos aquí para poder colaborarles y que no y que pierdan el miedo a poder entrar en un nuevo producto o en un nuevo servicio porque se desconoce no hemos inaugurado o hemos tardado unos días en inaugurar esta comunidad pero ha sido simplemente porque faltaba un poquito para cumplir la cuota mínima para inaugurarla hoy hemos decidido inaugurarla todo el contenido que se enviará a través de esta comunidad va a ser 100% gratuito y para nuestros distribuidores sean todos ustedes bienvenidos y por último recordarles enviaré un vídeo en cada grupo porque actualmente tenemos cuatro grupos en esta comunidad para explicar un poquito la dinámica de lo que se va a tratar en dichos grupos cada grupo tiene un objetivo y ese objetivo es que todos tengamos más fortaleza brindando nuestro servicio de rastreo satelital muchísimas gracias y sean ustedes todos bienvenidos